Los dragones son salvajes, y no estoy segura de que se porten bien con nosotras buscando el cristal en su cueva. ¡Ahí guardan sus huevos! ¿Nadie les dijo cómo guardar sus huevos en una canasta? ¡Claro que lo hicimos! ¡Antes de advertirles de tus chistes! Esas horribles vides los tienen inquietos, y al caer la noche, bloquearán por completo la cueva. Al menos los dragones sacaron sus huevos. ¡Mira! ¡Ese bebé azul! ¡Ay no! ¡Los huevos de azul no están! Deben seguir en la cueva. ¡Deténlo azul! ¡Se va a herir! Está dormido azul. Esa endemoniada vid lo envenenó. Casi anochece. Cuando la vid comience a crecer, nadie podrá entrar. Por los huevos o por el cristal. ¡Aún podemos! ¡Vengan los dos! ¡Es ahora o nunca! ¡No te preocupes, azul! Encontraremos tu huevo y lo traeremos a salvo. Kazoo, mordisqueado, uno. ¡Ese no es un kazoo, Moe! ¡Es un silbato! ¡Pon atención! Yuko tiene razón. Tal vez todo esto es chatarra. ¡No es chatarra! ¡Opciones! ¡Kazoo o silbato! ¡Escoge pelear o mantener la paz! ¡Grande o pequeño! ¡Un rey inteligente analiza cada elección que tiene! Sí, pero yo no escogí estar aquí haciendo inventario. Regir un rey no es mucho más que tener aventuras. A veces es tener paciencia para enumerar todas tus opciones. Paciencia. Enumerar. Uno. ¿Percibes algún olor, Onchao? Tomaré eso como uno. ¡Mía, mira! ¡Casi anochece!